Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, a ver si me sé explicar. No me verás porque no sé cómo hacerlo para aparecer yo en pantalla, ¿vale? Entonces te lo mando así. Mira, lo que te decía son estos. Aquí en ajustes, ¿vale? Todo esto son diferentes opciones. Imagino que lo conocerás y no es interesante que conozcas todo este tablero, ¿vale? Porque aquí puedes, mira, lo que hablábamos. Por ejemplo, vamos a equilibrar, ¿ves? Equilibramos esto y le damos más frío a todo, ¿ves? Rojos para allá, para el cian y amarillos para acá. Ese lo podemos dejar ahí, ¿vale? Después, ahora lo que hacemos es, en saturación de tonos y demás, lo que vamos a hacer es oscurecerlos. Yo creo que no hace falta desaturarlos porque ya con el enfriamiento que le hemos hecho, la saturación ya se va al carajo, ¿vale? Entonces, directamente, hacemos lo que tenemos que hacer. Le quitamos la calidez que le da la luz del sol a la parte que hace sombra y oscurecemos porque obviamente la luz no llega tanto a esa zona donde está sombra, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es lo que realmente pasa con la sombra, ¿vale? Ahora, lo que hacemos es agrupar estas dos capas en una carpeta, generamos una máscara de capa, ¿vale? La invertimos, ¿vale? Con esto estamos oscureciendo todos los efectos que tenemos aquí en la carpeta y ahora con una brocha blanca lo que hacemos es descubrir, ¿ves? Y prácticamente vas a descubrir que es un violeta o un morado parecido al que tenías ya de base o parecido a hacerlo de forma manual, pero al hacerlo así, pues yo creo que no estamos eligiendo colores al azar sino que realmente se nos empareja todo al tono que realmente debería de ir porque hemos hecho las cosas de forma más natural, ¿no? Más, como más correctas, bueno, entre comillas, ¿no? Después hay como en todo y más en esta historia que es cuestión de que te guste el resultado o no y que te guste la forma de trabajar o el efecto que da o no. Bueno, aquí ya cada uno es libre de sus historias, ¿no? Así que, desde luego que el tono de la piel, pues azul coge poco porque tenemos un... el tono ya de por sí de la piel es un poco medio raro pero bueno, te estoy metiendo aquí más sombra de la cuenta pero bueno, más que todo esto era para que entendieras esto, ¿vale? Que estos son efectos de ajustes, ¿ve? Ajustes de capa Esto sería una máscara de capa para cada efecto pero lo que hacemos es agrupar todo esto para con una sola máscara de capa tener aquí todo agrupado, ¿vale? Después obviamente puedes tratar... Podrías haber quitado esto y haber tratado esto por separado Lo bueno es que, por ejemplo, tú puedes ahora coger y aplicar, por ejemplo, unas sombras o un efecto de sombras con todo esto a la ropa, por ejemplo, ¿vale? Y después tienes aquí el grupo de ropa que puedes cambiar aquí ropa y te puedes generar otro efecto para el tema de la piel y demás, ¿vale? Entonces puedes poner aquí piel y te generas aquí, pues no sé, pues... Lo haces más oscuro, más claro, lo que sea y aquí pues vas descubriendo solo el efecto en la piel, ¿sabes? Ahora porque lo hemos hecho aquí ya el de antes pero después aquí puedes hacerlo individual y puedes generarte varios grupos para varias zonas y no tienes que hacer capas con colores sino que con estos propios ajustes ya te lo puedes hacer todo de una vez Así que nada, espero que te haya... No sé, que hayas aprendido algo con esto si no lo conocías y que te haya gustado Así que nada Estamos en contacto por InCorona Channel Venga, un abrazo Vale, otra cosa que se me olvidaba A ver, como en todo se puede hacer de mil formas, ¿vale? Otra de las formas que se me ocurrió, ¿vale? Era el tema de... Por ejemplo, que ya lo tengo hecho, ¿vale? Entonces, el tema de coger el lazo Este Coger el lazo Seleccionas la parte de las sombras que hay o puede ser con el lazo o con cualquier otra herramienta, ¿no? Pero seleccionas los trozos de las sombras que hay, ¿no? ¿Vale? Vas seleccionando La del brazo Si le quiero meter aquí una Esta de aquí En fin, se entiende, ¿no? Vas seleccionando los trozos de sombra Y cuando tienes todas las sombras hechas Es copias Copias y pegas Y se te genera una capa Con lo que has copiado ¿Vale? Después En la capa que has copiado ¿Vale? Que sería más o menos esto Lo puedes poner en modo multiplicar ¿Vale? Entonces Pues se te está Digamos Ensombreciendo Porque Te está superponiendo los colores Ahora lo que tenemos que hacer es Enfriarlo ¿Vale? Con una capa de saturación Igual que antes ¿Vale? De equilibrio De color ¿Ves? Equilibrio de color Al azul Y al azul Lo enfriamos Y después Con el Con el tema de De la saturación ¿Ves? Le bajamos ahí las sombras Y genera ¿Ves? Unos tonos Quizás un poco más No sé Naturales O diferentes ¿Vale? Entonces Esto ya Pues como hablábamos Esa cuestión de gustos ¿Ves? Y después aquí puedes jugar Incluso con Con esto Llevándolo aquí Al frío De este De este equilibrio Desaturando un poco Quizás Lo que pasa que Si ya lo hemos enfriado Y los desaturamos Prácticamente Nos vamos Nos vamos al gris ¿Vale? Entonces bueno Es una forma más De hacer esto Es cuestión de eso De jugar Probar Investigar un poco Todo este asunto De las capas Y los ajustes ¿Vale? Al final esto es para que Entiendas un poco esto Si no lo hago Si no lo has hecho antes O lo que sea ¿Vale? Pero Que sepas que Que no sé Que hay diferentes formas De hacerlo también Y No sé Con un poco de coco Pues Se puede hacer Y esto es lo mismo Que antes Puedes generar Un grupo Para un Para un sitio De pieles Por ejemplo Y lo tratas Después lo Lo agrupas todo En una capa Y pones pieles Y después Haces otro ajuste Y lo aplicas Solo a A la ropa Ropa O después Puedes hacer otro ajuste Fondo O piedra O lo que sea Y los fondos Y demás Una vez tienes El color base Los puedes tratar Con el Con un ajuste De capas O O bien De saturación O con No sé Con cualquier cosa De todas estas opciones Que te da Que te dan aquí ¿No? Con el equilibrio La saturación Etcétera ¿Sabes? Sin necesidad De tener que Volver a pintar O O lo que sea Sobre todo Lo bueno es que Con 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 una Máscara de estas Pues Después solo tienes Que recortar Y demás Y tal Después estas capas Las puedes El recorte Que tú hagas Lo que tú vayas Descubriendo El corte Lo puedes difuminar Un poco ¿Vale? Bueno Que me enrollo Más que las persianas Espero que lo hayas entendido Cualquier cosa me dices ¿Vale? Así que Lo dicho Nos vemos en InCorona Channel Un abrazo